Muy buenas tardes. Modusil, el sistema de bibliotecas de la Universidad de San Ignacio, les da la bienvenida en nuestros Juegos Culturales. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar al doctor Gerardo Álvarez, calona, historiador por la Universidad de San Marcos, doctor por el Colegio de México, prestigiosa institución, y autor de varios libros y artículos referente al fútbol. Él es un estudioso del deporte y siempre tiene una luz nueva que darnos frente a esta práctica deportiva. Y hoy día, a instancia mía, un poco como soy un poco de la Alianza, le dije, cuéntame algo, porque estaba pasando momentos tristes en la Alianza. Y él gentilmente, con esa hidalguía, con esa generosidad y solvencia de conocimientos, ha puesto como título Alianza Lima, los íntimos, los sectores populares y obreros. Él tiene un gran conocimiento sobre los equipos que habían antes cruzado con la historia nacional y con lo que ocurría en nuestro país. Sin mayor preámbulo, porque el tiempo es corto, voy a dar pase al doctor para que él nos ilustre y nos diga cómo es esto de los íntimos y la Alianza Lima y estos sectores populares tan representativos en nuestra vida social. Muchas gracias, Gerardo, y te escuchamos. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches a todos los asistentes. Agradecemos la invitación de este evento y la posibilidad de compartir las cosas que he venido trabajando en los últimos años. Y este es uno de esos elementos, de esos temas que he venido trabajando, que es el caso de Alianza Lima, relación con los íntimos y este la condición de la relación con las clases populares y obreras, en particular en las primeras décadas del siglo XX. ¿De acuerdo? Antes que nada quiero empezar a compartir la pantalla, pero estoy buscando dónde está el la pestaña para... Ah, ya, ya la vi, perdón. Disculpe, está delante mío. Perdón. Ahora sí, confírmeme, por favor, si la ven, si se comparte la pantalla, por favor. Sí se ve. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿en qué quieres ser el libro de compartir? A ver, un poco conocer a uno de los clubes más populares del fútbol de nuestro país y entender un poco cómo fue, la forma en cómo, cuáles son las bases de su identidad, y específicamente aquí referirnos a su relación, la forma en cómo construye su representación de los sectores populares y los sectores obreros, y en particular cómo se configura esta imagen clásica del primer momento de apogeo del club, que son los íntimos, ¿no? Que van a configurarse en la segunda mitad de la época de los veintes, periodo segunda mitad de la época de los veintes, y a lo largo de la época de los treintas del siglo pasado. Entonces, entonces, voy a empezar primero haciendo una introducción, donde quiero precisar algunos detalles importantes que me parecen claves para entender el contexto histórico de la República Aristocrática y del onceño, para después ir desagregando los elementos o los cuales Alianza Lima adquiere esta condición o se va convirtiendo en un club obrero, que esa es un poco la idea que hay que entender para este grupo. Sobre esto voy a volver, primero paso a la introducción de esto, para ir fijando algunas ideas básicas, claves, que me parece que hay que tener claro, ¿no? Está claro, pues, que Alianza Lima es un club que nace casi con el siglo veinte, ¿no? En mil novecientos uno, y es hijo ya de los cambios que se están dando en la constitución de la República Aristocrática y más adelante del onceño, ¿no? Este periodo de, este, estabilidad política, pero de la creación de un país altamente, altamente fracturado en grupos sociales y en la distancia que había también entre la población que vivía en el campo con la población que vivía en la ciudad. Una tingencia que hay que recordar siempre es de que nuestro país, esto es particularmente importante porque el Perú todavía era un país inminente rural, ¿de acuerdo? El grueso de la población aún estaba en el campo, esto recién se va a quebrar en la segunda mitad del siglo veinte. Entonces, este es un, esto es un aspecto clave que hay en las ciudades, sin embargo, a pesar de esto, y esto era parte de los contrastes, representaban en términos generales, pues, un espacio de mejor situación de vida, en términos generales, en comparación a la vida de las grandes mayorías en los sectores, en los espacios rurales, ¿de acuerdo? Dicho esto, es, dicho esto, entonces, este periodo de la religión aristocrática se caracteriza por ya haber superado las consecuencias del final de la guerra del Pacífico, sucedió todo este periodo de la reconstrucción nacional, que va a terminar, pues, este, digamos, curando las heridas, saneando las heridas económicas, las heridas políticas, las heridas, bueno, las heridas, este, socioculturales, ¿de acuerdo? No quiero decir que el conflicto y el impacto, por ejemplo, se cierran, pero digamos que pero, digamos que las heridas quedan, se cierran, aunque quedan las cicatrices, para que el país siga avanzando. Y en este contexto, pues, es que uno de los cambios sustanciales que se va a empezar a producir en este tránsito del siglo diecinueve al siglo veinte, es lo que llamo la protoindustrialización, ¿de acuerdo? ¿A qué voy? La estructura de la sociedad peruana de este momento, básicamente, entendía que los sectores populares en términos laborales en las áreas urbanas, estaban establecidos a partir de los trabajos en gremios y pregremios y artesanos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va sucediendo con la incipiente industrialización o protoindustrialización, como la llamo, que se desarrolla en la capital y especial, en particular, entre la capital y la costa norte del país, es la creación de un nuevo grupo de trabajadores que van a laborar en este en este espacio, que es, que son los sectores soberanos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una suerte de nuevo, nuevo grupo social dentro de los sectores, dentro de los sectores populares, que es la creación que se va a ir constituyendo con sus propias características de modo distinta a los gremios y artesanos. Cuando hablo de los gremios y artesanos, por supuesto, me refiero a todos los oficios tradicionales, ¿no? Todas estas pequeñas industrias y oficios tradicionales que varían desde los carpinteros hasta los albañiles, desde las pequeñas industrias de fabricación de productos de vestidos, sombreros, ropa, calzado, ¿de acuerdo? Hasta la venta de comida callejera, ¿de acuerdo? Dicho esto, dicho esto, entonces, la, la, el ingreso de la, de esta industrialización va a ir configurando este sector obrero que va a ser clave en la difusión del fútbol. Para nada es secreto, esto me lo he tratado, y si alguno de ustedes ha revisado alguno de los textos que, que he escrito anteriormente, pues, he tratado, pues, como, como la presencia de los maridos ingleses, de los marineros ingleses a, eh, incentivó la difusión del fútbol en los puertos, pactando partidos de fútbol con los marineros locales o con los clubes locales, esto sucede mucho en detalle, pero también estimulado por la presencia de gerentes ingleses que van a estimular la práctica de los deportes en particulares, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un, un, un aspecto que, que, este, que se va a ir generando, ¿no? Entonces, la consecuencia principal de cara a un plan, de un plano ya de, de lo económico, pero sí social y cultural, es que la construcción del mundo obrero va a establecer, por un lado, una suerte de organización del tiempo, del tiempo del, de los sectores populares de este rubro, con horarios de trabajo establecidos, disciplina, disciplinamiento en las tareas, con un alto grado de especialización, ¿de acuerdo? Y, además, en la medida que la lucha por los derechos laborales, eh, va extendiéndose, la aparición de descansos establecidos, ¿de acuerdo? Por otro lado, otro factor que va a cambiar, que va a impulsar en términos socioculturales, la aparición del mundo obrero, es la aparición de nuevas formas de socialidad, esto es, el espacio laboral del mundo, eh, de la, de la industria, o por otro industria, como lo prefiero llamar, va a generar espacio de socialización, y con ello, nuevas formas de confraternidad y lealtad, creando una mística primero, y una, y un sentimiento de identidad obrera diferente al de otros sectores populares, y al de otras clases sociales. Este, este es un primer punto que sí quería dejarlo más o menos claro para poder sobre eso ir desarrollando las ¿Cómo encaja? ¿Cómo encaja Alianza Lima en todo esto? A ver, ¿cómo sabemos que Alianza Lima nace en mil novecientos uno, en el bar, en el río Cotabambas, en el centro de Lima, este, que es un club de niños, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo es un club plurietnico. A diferencia del, de la, que la identidad que se va a construir más adelante del regambo de popularidad afroperuana, en su primer, primeras dos décadas de vida, básicamente, la constitución de, de los miembros del club, de los socios jugadores del club, va a ser plurietnica, van a ver, y esto también se aprecia, y esto también se aprecia en la diversidad de, en la variedad de empleos que tenían los padres de estos niños, ¿no? Entonces, uno puede encontrar, pues, que estos niños son hijos de costureras, o vendedores de, de, de productos alimenticios en los mercados, a hijos de pequeños empresarios y mediados empresarios, ¿de acuerdo? Entonces, había una variedad importante, de la misma manera que habían descendientes de mestizos, descendientes de afroperuanos, pero también descendientes indígenas y descendientes de italianos. Entonces, esto, pues, plantea un, 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 una primera diversidad que, 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 que tiene el club y que va a ir matizándose en la, y que, y que va a sostenerse, repito, hasta la segunda década del, del, del club, o sea, la década de mil novecientos, diez, en donde estos socios originales, estos fundadores se van a ir retirando, algunos asumiendo actividades dirigenciales, el caso más conocido es el de Augusto Pedersky, ¿de acuerdo? Y la renovación de los futbolistas, ya no están ya los socios, jugadores, fundadores, sino que empiezan a incorporar nuevos futbolistas que, este, imponen que la competencia organizada, Alianza Lima participa de la liga peruana desde mil novecientos doce, va a ir imponiendo al club en la necesidad de ya no solamente tener a sus socios, sino captar, jugadores de, eh, mayor calidad para seguir sosteniendo su, eh, nivel de competencia, y esto va a dar frutos con los primeros títulos del club en mil novecientos dieciocho y mil novecientos diecinueve. La década de mil novecientos veinte va a traer, va a traer, este, un nuevo escenario al club. ¿Cuál es este escenario? Este escenario es, eh, Alianza Lima ya es, en la primera mitad de la década de mil novecientos veinte, es el club más importante, en términos de competencia, en términos de popularidad. ¿De acuerdo? El club, el club llega a cumplir veinticinco años, a mediados de la década de mil novecientos veinte, con una serie, con unas, y atravesando, además, una serie de procesos internos que van a ir convirtiéndolo en Alianza Lima, que ya empezamos a reconocer en la actualidad. Me explico, ¿No? Este reclutamiento de jugadores que se estuvo dando desde en la década de mil novecientos diez se va a ir profundizando a lo largo de la década de mil novecientos veinte, cuando el 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 abastecimiento, entre comillas, de de nuevos jugadores va a salir de las nacientes divisiones inferiores del club, o a partir de los lazos de sociabilidad de jugadores o exjugadores para atraer de esta manera, nuevos futbolistas llegan por recomendación de familiares, amigos, o algunos dirigentes del club. La formación del equipo clásico de Alianza Lima de de la segunda mitad de los veintes y de la la primera mitad de los treinta es básicamente proviene de este entorno. ¿De acuerdo? La la construcción de estos lazos de socialización es clave para ir pues este generando la característica primordial que van a tener más adelante los íntimos en el sentido de que digamos pues aquí no se llega tanto por ehm ¿Cómo decirlo? No solamente porque eres bueno y puedes rendir en él. Tienes que llegar porque eres conocido de. La construcción de la familiaridad posterior del club está basado en que bueno él este jugador llegó porque su tío lo trajo ex futbolista del club o este es el el hijo del amigo de este del compañero de de del amigo del barrio de este otro futbolista o este dirigente influyente trae y recomienda a este a este jugador. Estos son los lazos que van a generarse en el club. Dicho esto entonces entonces también va a haber otro cambio en el en términos de la reconstitución de la dirigencia del club. Les había dicho pues que en la década de mil novecientos diez los fundadores se convierten en dirigentes. Pedregi, repito, es el caso más emblemático, pero en la década de mil novecientos veinte, mil novecientos veinticuatro, veinticinco, veintiséis en adelante, van a aparecer otros personajes con muchas eh eh mayores capacidades para la gestión del club. ¿De acuerdo? Y los más representativos van a ser Juan Morole, que era un conocido funcionario de la municipal de Lima, el empresario de la construcción, que era Juan Carbone, ¿De acuerdo? O Fosión Moriati vinculado al partido de gobierno del régimen de IA. Entonces tenemos pues ya una reconfiguración, ya no son pues este los socios fundadores originales eh que el de los que hablaba hace un momento, sino ya pequeños pequeños medianos grandes empresarios y personajes vinculados a la alta política del país. ¿De acuerdo? Todo esto pues procede en un cambio de de se complementa, perdón, con un cambio más simbólico. ¿A qué me refiero con este cambio más simbólico? Con los cambios en la sede, Alianza Lima se muda del barrio de Cotabambas al barrio de La Victoria, un barrio más barato eh en términos de eh el alquiler de un local para el club este y a su vez va a tener otra mudanza en los en los años siguientes hacia fin de la década de los veinte, inicio de los treintas, a otro local también con la con la intención de tener pues una un eh mayor este eh mayor este eh menor pago perdón, un menor pago en 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 la renta en la renta de de local que estilaba. ¿Y qué va a significar pues el nacimiento del vínculo de Alianza Lima con la victoria? Entonces esta esta este vínculo, esta tradición, este sentido de pertenencia se va a formar mucho tiempo después de la fundación del club. Alrededor de veinticinco años o más. Alianza Lima debe estar mudándose a la victoria hace mil noventos veinticinco. O cuates un poco después. Entonces esto esto va a recrear un escenario diferente pues que a su vez tiene otro cambio también simbólico que es la idea de de un elemento que parece parece menos importante pero que es crucial que es el es el cambio de camiseta. ¿De acuerdo? Los originales cazaquillas verdes van a ser reemplazadas primero por un por las cazaquillas azules por completo para finalmente rápidamente ser sustituidas por las ya conocidas hasta el día de hoy franjas verticales azules y blancas. Esto parece algo poco importante pero en realidad sí es importante porque en el fútbol de esa época habían varios clubes que tenían cazaquillas similares. Por ejemplo Espor Inca tenía una cazaquilla verde. Para hablar de este este equipo otro equipo muy popular de la época que pertenecía a la fábrica Inca de de cigarrillos Inca que estaba en el en el Rima. Entonces estos cambios se están dando pues para ir diferenciándose de los otros clubes porque el club más importante, el club más popular de la capital no puede ser confundido en su camiseta con otros clubes ¿De acuerdo? Paralelamente a este cambio se da un último cambio que es el cambio de nombre del del Sport Alianza original a la Alianza Lima. Esto ya se hace en la gestión de Bronco. ¿Por qué? Porque como por las cazaquillas habían otros equipos en el en la capital en el en el Rima que tenían el nombre de Sport Alianza o que llevaban el nombre de Sport en su en su en su nombre. Entonces Alianza Sport Alianza se renombra a sí mismo como 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 Alianza Lima. ¿De acuerdo? Entonces este también este es otro cambio que también que se hace para distinguirse, diferenciarse, para ser fácilmente identificado de los demás. ¿De acuerdo? Bien, este es el 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 segundo punto que quería entonces explicarles para entender el paso de la fundación a la popularización. Después, ya este es el momento en que se empiezan a constituir los denominados en la etapa más conocida del club. ¿De acuerdo? Y desde el comienzo pues como Alianza Lima se va a constituir en un club que esencialmente está conformado por jugadores que vienen de condiciones. ¿De acuerdo? Y en este y en esta imagen eh vemos pues los oficios de la mayoría de ellos, por ejemplo, Juan Valdivieso es albañil, como Juan Puente, un jugador que llega ya en la década de los treintas, albañiles eran también Julio García, Miguel Rostain, José María Lavalle, Alejandro Villanueva, estos dos últimos después van a convertirse en choferes de la Municipalidad de Lima. Más adelante, Juan Bromley va a conseguirles empleo en la Municipalidad de Lima y los convierte y les 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 consigue empleo con muchos feces. ¿De acuerdo? De los diversos servicios que daba el municipio, transporte público, limpieza de jardines, eh, rebajo de basura, etcétera. Quien también era chofer era eh Jorge Cocho y Sarmiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por otro lado, obreros eran Víctor Lavalle, Víctor Neira, Domingo García de la fábrica eh eh El Progreso. Mientras que de la fábrica La Victoria eran Julio Quintana, Juan Bulgues y Eulogio García. ¿De acuerdo? Julio Quintana era pintor. Además era pintor, perdón. Y Alberto Soria quizás era la excepción de 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 todo este grupo porque si tenía un empleo, digamos, más establecido, más formal, digamos, más formal, no, más establecido, ya que él se dedicaba, su empleo era ser cobrador de los servicios de agua. Bueno, antes él no se pagaba, pues, este, en 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 las, este, en los bancos ni nada por el estilo, era el cobrador que mensualmente iba a las casas, tocaba la puerta y cobraba el servicio de agua. Por supuesto, en la zona donde, de la capital donde había cobración de agua. ¿De acuerdo? Entonces, esto, pues, no se nos muestra, pues, el tipo de empleos a los que se dedicaban los futbolistas. En una época, reitero, que esto es un poco tácito, ningún futbolista se dedicaba en extranjidad al fútbol. ¿De acuerdo? Era un segundo empleo en el en el mejor de los casos, si es que no es una simple actividad de ocio. ¿De acuerdo? En el caso de Alianza Lima era un segundo empleo. Cuando ingresa Juan Carbone de a la presidencia a del club, establece un nuevo reparto de las utilidades que se daba el club. Los repartos básicamente era el dinero que se le asistaba a Alianza Lima por las taquillas. ¿De acuerdo? El porcentaje asistaba a Alianza Lima en las taquillas y se repartía en quince partes, ¿no? Catorce partes para los jugadores y una parte para los gastos de club. Entonces, ser de Alianza Lima también significaba que además de lo que puedan ingresar por sus sueldos por sus de sus respectivos empleos, tuviesen pues un cachuelo, un segundo, un segundo ingreso por los ingresos, por el dinero que este recibían de esta distribución que estableció Carbone hacia el inicio de los temas. ¿De acuerdo? Entonces, esto también para ser y continuar configurando este aspecto. Otro aspecto que no lo he puesto en el PPT, pero que es tácito, es la reconfiguración del club como en en términos en términos étnicos, ¿no? Esta esta este esta diversidad veíamos en las primeras dos décadas se va a empezar a reducir a reducir significativamente cuando el semblante del club adquiera además de un rostro popular, un rostro afroperuano. No todos los jugolistas de Alianza de esta época eran afroperuano, claro está. Juan Valdivia eso no lo era. Alberto Zorriato lo era. ¿De acuerdo? Eulogio Segalá no lo era. José Morales no lo era. Pero la mayoría no era. Y digamos como que finalmente esto se convierte en otro rasgo distintivo. ¿De acuerdo? Más aún cuando después, y esto solo lo voy a mencionar, aparece la rivalidad con un ministerio de deportes conformado por estudiantes universitarios en su mayoría mestizos y belandos. Por otro lado, el contraste fue bastante grande entre ambos clubes y entre Alianza Lima y los demás. Para seguir avanzando. ¿Qué significaba la idea de Inge? Porque esto hay que contextualizarlo en su momento. A ver, dado que la mayoría de los jugadores, si no todos, o vinieron de las clubes, o dirigentes, ¿de acuerdo? Esto hace pues que de alguna manera todos en el club se conocían. Venían algunos de los mismos barrios. Y esto va a producir pues que una 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 sensación de unidad y que a diferencia de otros clubes produce que los jugadores de Alianza Lima socializaran muchas veces más allá del club. Y aquí pues otro otra idea que empieza a aparecer con diferencia respecto a los otros clubes que básicamente la idea, pienso otra nuevamente universitario, pienso en otros clubes de la época como Association o el Círculo, que eran básicamente clubes por ascripción de ser un socio jugador, con deberes y derechos como por tu condición de socio. Pero que que el espacio del club era el espacio de socialización. No socializabas con los miembros del club, no solían socializar como como grupo socializar en otros espacios. Aquí no. En Alianza Lima empezamos a ver pues que solían socializar fuera de sus actividades deportivas. ¿De acuerdo? Y esto lleva pues a que muchas veces los jugadores de Alianza Lima se iban a fiestas juntos, salían a divertirse juntos. Participaban en las en las en los cumpleaños de eh en sus cumpleaños juntos eh en mil novecientos treinta la revista Variedades hace una nota, una voz inédita, sobre el cumpleaños número veintiséis de José María Lavall. Un periodista de Variedades va eh y documenta el el la fiesta, toma fotos que salieron publicadas en la revista. ¿No? Y se aprecia a los otros jugolistas de Alianza participando de del del cumpleaños. ¿De acuerdo? Hay una descripción de incluso de que se baila, que se come, ¿De acuerdo? Quienes terminaron con tragos encima. Es una descripción muy rica que en este momento no ha tenido la oportunidad de no 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 eh no he tenido todavía la oportunidad de trabajar que quizás a una futura eh ponencia pueda podamos le podamos eh pueda compartir con ustedes. Pero entonces entonces esto lleva pues a que se vaya generando mecanismos de cohesión ¿De acuerdo? De esta manera entonces los futbolistas de Alianza empiezan a generar una comunidad semihermética ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Donde no cualquiera pertenecía ¿No? Tenías que ser llevado por alguien ¿De acuerdo? No es no es que a mí me caes bien y yo quiero participar en este no. Tenías que ser conocido de amigo de recomendado de ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque dentro toda la procedencia socioeconómica y laboral de los de los jugadores habían prácticas comunes consensuadas que permitían a los futbolistas reconocerse fácilmente entre ellos. Ahora esto los lleva pues a que como parte también de su eh su forma de sociabilidad tan semihermética a que pues se sumen a participar en los campeonatos que ellos los invitaban por ejemplo el fútbol en los barrios pero particularmente interesante es el fútbol en las haciendas. Como ustedes saben Lima pues era mucho más pequeña en este momento y buena parte de lo que hoy es la ciudad de los diferentes eh zonas de la ciudad norte, sur, este de la ciudad estaban no estaban ocupados y eran haciendas y muchas veces los jugolistas de alianza tenían recibían invitaciones para jugar en estos partidos para jugar este eh en las haciendas y de par y de paso pues aprovechaban y se quedaban eh eran invitados para almorzar, había fiesta, había alcohol, vino, vino, que era lo que usualmente se tomaba en en esa época eh y eso era pues un plus ¿No? Eh para ellos y en algunos casos volviéndolo también lo de a la idea esta que les señalé de de que jugar al fútbol en alianza era una suerte de segundo ingreso en algunas ocasiones se les pagaba una remuneración pequeña pero finalmente remuneración o recibían algún tipo de obsequio de las haciendas. ¿De acuerdo? Entonces entonces esto pues eh configura un poco más la eh eh la sensación de pertenencia y como un plus para ser futbolista de Alianza Lima porque no es solamente repito la idea de ser de ser parte de un club donde tienes deberes y derechos donde eres un socio jugador no solamente eso es pertenecer a un grupo cerrado de amigos ¿De acuerdo? Y que tienes la posibilidad de acceder a un eh a un ingreso extra que da tu economía es más que bien percibido y finalmente ser ser parte de Alianza Lima, ser parte del club más popular de ese momento significaba pues ser reconocido yo siempre para explicar esto esta parte siempre digo siempre pongo este ejemplo en cuantas ocasiones en este entre la segunda mitad de los veintes y a lo largo de la época de los treintas ¿Cuántas ocasiones existían para que un hombre de sectores populares un obrero un albañil, un albañil, un ebanista, un chofer de 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 camión de la basura, un chofer de transporte público, pudieran aparecer y ser reconocidos en los medios de comunicación? ¿Cuántas ocasiones existían para que esos mismos hombres además sean considerados representantes de su barrio? Por reconocidos dentro de sus de de sus de sus centros laborales y además como muchos de ellos formaron parte de las primeras elecciones nacionales en que sean considerados representantes de la patria. Piensen en los futbolistas de Alianza que jugaron los primeros sudamericanos de los veintes, el mundial del treinta, y especialmente aquellos que van a las primeras elecciones de barrio. Es el parteaguas en la historia de esta esta inicial de la historia. Repito, ¿Cuántas ocasiones hay para que un chofer de de servicio de agua potable, para que un ebanista, para que un albañil, para que un carpintero, para que un obrero sea considerado representante de la patria? Y esto es lo que logra con Alianza y esto es a través del reconocimiento del club y del sistema de organización que tiene el fútbol en en esta época. ¿Se acuerdan? Un último punto antes de pasar a las conclusiones. ¿Por qué íntimos? Según las 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 informaciones que he revisado y conversando con personas que han trabajado esos temas. Eh hablar de íntimo era algo como decir eh eh llamarse habla íntimo. Era como una forma de reconocerse como algo más que un amigo. ¿De acuerdo? Era como a todos los otros pueden ser mis conocidos a quienes puedo saludar. A esta persona es mi íntimo. ¿De acuerdo? Eh le tiene un estatus particular en el tipo de relación. O sea, a quien confío mis problemas, alguien que conoce mi vida, o alguien con quien yo me divierto. Y esta es la configuración especial. Y esto es una lógica de eh que se desarrolla en los barrios de las primeras décadas del de el siglo veinte. Entonces, el término íntimo nace ahí. ¿De acuerdo? Entonces, este es un este es la explicación de por qué se usa el término. Bien. Eh. Para ya pasar a las conclusiones y tener algunos minutos por si hay preguntas. Yo creo que hay que señalar pues que la importancia de Alianza de Alianza Lima radica en que uno es un club de larga data, de mucha antigüedad. ¿Cuántas organizaciones eh barriales pueden tener más de cien años de estudio? ¿De acuerdo? Y esto es posible en base a la amalgama de una identidad que se va a constituir en base a los tres elementos que hemos que hemos señalado, ¿No? La idea de barrio, la pertenencia a lo afroperuano, y la idea de lo popular, en particular, lo obrero. Segundo, los futbolistas de Alianza Lima provenían de ambos sectores, ¿No? Del sector, digamos, más, más tradicional, del del espacio laboral de los sectores populares, con los oficios, y los gremios de artesanías, y por otro lado, al parte más moderno, que respondía al de las fábricas, el obrero. Entonces, de alguna manera, tienen una representación en buena parte de, representan a buena parte de los sectores populares con estos ¿de acuerdo? Además está el factor étnico ¿de acuerdo? El club es reconocido como un club de afropeleanos y reitero un poco lo que decía hace unos minutos ¿cuántas oportunidades había para que siendo obrero de sector popular y además afropeleano pudiese ser reconocido no solamente conocido sino reconocido salir en medios de comunicación e incluso en ser un representante de la patria y cuando digo representante de la patria además es otro aspecto clave que no quiero dejar de mencionar es la construcción de una imagen positiva de ser del sector popular de ser obrero y de ser afroperuano ¿de acuerdo? Finalmente Alianza Lima también articula los códigos de barrio la idea de los íntimos como les he explicado como un elemento en que es una de las bases también de la reconstitución de lo criollo en el siglo XX como elemento cohesionador y comunicador de los espacios urbanos ¿de acuerdo? Muchas gracias por su atención yo con esto concluyo mi ponencia si hubiesen preguntas yo encantado de poder responderlas muchas gracias invitamos a los estudiantes o a los que nos están siguiendo con nuestros juegos culturales a que formulen sus preguntas a viva voz o por el sistema chat si no lo desean hacer pueden formularlo por el chat que gustosamente el expositor muchas gracias por la exposición muy interesante un poco de historia de Alianza ¿no? ¿alguien quiere? Muchas gracias Alessandra ¿alguien se anima? adelante por favor yo tengo una pregunta a Gerardo tú con tus conocimientos la influencia de los uruguayos ¿cómo influye en los jugadores de la Alianza Lima? ¿no? porque nosotros reconocemos básicamente que tienen un juego diferente versus el europeo ¿no? que es de potencia física ¿no? muy dinámico mientras que el juego de Alianza Lima es preciosista espontáneo ¿no? pero tengo entendido que esto viene con los uruguayos ¿o qué sabes tú de eso? bueno hay como que dos digamos dos concepciones primero la idea clásica de que bueno el fútbol uruguayo antiguo tiene un fútbol mucho menos mucho más preciosista de que hay digamos en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad ¿no? de hecho pues este cuando se hacen las narraciones de cuando se revisan las narraciones de las elecciones uruguayas se habla pues de un juego preciosista claro un juego preciosista pero muy físico y efectivo ¿de acuerdo? y en general y esto llegó al segundo punto es una influencia general no solamente para el fútbol peruano sino para el fútbol sudamericano digamos que con estos triunfos el fútbol uruguayo en primer lugar en ese momento en menor grado del fútbol argentino toma tiene un referente de de cómo se practica un juego de forma exitosa y de cómo se apropia un juego y desarrollas tu propio estilo como bien señalaste Enrique había esta concepción pues del fútbol europeo como un fútbol físico de choque de de juego de largas distancias de balón de pases largos de mucha carrera y de contacto ¿no? a diferencia del fútbol sudamericano que va a construir que va a construir un juego mucho más de posesión de y de desarrollo de la improvisación de los futbolistas sudamericanos entonces esta es en general una 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 influencia más general en Sudamérica ¿no? y que y que este incluso cuando Perú gana el sudamericano el treinta y nueve se lo gana en la final de Uruguay se habla de que Perú superó a sus maestros ¿no? entonces ese era un poco el referente que había del fútbol uruguayo en la década de los veinties y los treintas tenemos una pregunta yo la leo ¿por qué se caracteriza el tipo de juego quimboso al al club Alianza Lima? Buenas noches Ferencia sobre su pregunta la cuestión es en 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 la década de los treintas en la medida que se van desarrollando las identidades de los clubes y los estilos de juego cada uno de los clubes va a empezar a tener pues sus sus este estilos claramente definidos ¿no? por ejemplo universitario con un estilo muy frontal muy directo ¿de acuerdo? de mucho trabajo de equipo ¿no? Sport Boys con un juego basado en la velocidad en 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 el vértigo Atlético Chalaco que el club de de garra por excelencia ¿no? por eso se llamaba el neón porteño y en el caso de Alianza Lima pues desarrolla un estilo de juego muy particular basado en la improvisación basado en 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 lo que yo llamo la habilidad innata entendida como eh el desarrollo de tu propia capacidad sin necesidad de ningún tipo de factor contaminante me explico 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 rapidito esto eh a diferencia del desarrollo del de los estilos de otros clubes que implicaba trabajo físico que implicaba trabajo táctico que implicaba eh este eh coordinación y planificación de las jugadas el caso claro de Sport Boys y de y de universitario en esa época el de Alianza Lima pues era un en un en un club donde el juego debía fluir donde debía dejarse la libertad a la libertad individual y a la capacidad de cada uno de sus futbolistas de poder resolver frente al rival ¿verdad? Entonces muchos asocian eh este tipo de juego a la danza muchos asocian este tipo de juego a una suerte de resistencia frente a una sociedad en donde en su vida cotidiana y recuerdo que muchos de estos eran obreros están regidos por una suerte de eh de organización de su tiempo de vida el mundo del trabajo en el mundo obrero es tienes un horario de entrada tienes una actividad específica la tienes que desarrollar tienes que cumplir la cuota diaria para que después tengas una hora de salida ¿de acuerdo? y repetir eso durante toda la semana entonces muchos consideran esto como una reacción donde se expresa toda esta libertad que es restringida en su vida esa es otra 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 interpretación hay otra interpretación que habla de que el fútbol que practicaban los futbolistas de sectores populares estaba pues se realizaba en espacios pequeños dado que ellos no tenían acceso a grandes campos y que tenían que de esa forma desarrollar mucho más su habilidad para el control de te iba a decir del balón pero en realidad en esa época pues adquirir un balón en los sectores populares un balón de cuero no era lo que se solía utilizar sino se usaban las famosas pelotas y construidas en base a medias viejas por eso entonces para poder controlarla tenías que desarrollar una mayor habilidad que cuando ya se practicaba con chispones con un balón redondo de verdad generaba pues un mayor despliegue facilitaba el mayor despliegue de la habilidad Gerardo queremos abusar de ti hay dos preguntas ¿sabe usted sobre lo que pasó en la historia del campeonato de 1934 que estaba por sentada la victoria pero al final nominaron ganadora universitario fue Alianza Lima ¿sí? ¿es esa? después fue Alianza Lima quien desarrolló el juego de medio campo mejorando con el trío de Teófilo Cubilla César Cueto y Velázquez hay dos hay dos son dos preguntas diferentes a ver la primera según lo que yo he revisado ¿de acuerdo? el campeonato de 1934 era un juego complicado tenías a ver primero tenías la división de honor que es la máxima categoría donde jugaban los clubes lo que hoy sería la primera división tenías la primera división que vendría a ser la segunda y la división de reservas todos los clubes como hoy en día además de tener sus equipos profesionales tienen los equipos de reserva o llamados juveniles ¿de acuerdo? ¿cómo se establecía el ganador de esos torneos? por un lado tenías el ganador de la división de la división de honor o del torneo de la primera división se establecía por un formato simple ¿quién sumaba más puntos? ahí no había más discusión ¿de acuerdo? entonces y este en el campeonato de reservas el campeonato de reservas lo ganaría en salir con un porcentaje con un par de puntos sobre ese uno en este momento no recuerdo qué iba a ser el campeonato de primera división perdón de la liga de la división de honor quedan empatados alianza alima y universidad ahora ¿cómo se establecía el ganador del año? se establecía con la suma de los puntos obtenidos por un club en la división de honor más un porcentaje que recibían de los de los puntos obtenidos por sus reservas cuando se hacía la sumatoria se declara ganador del año de mil novecientos y cuatro a alianza alima y lo que queda pendiente es resolver quién era el ganador del torneo de la división de honor yo sé que suena muy complicado pero era así la organización del torneo entonces cuando se establece cuando se llega al final del torneo la prensa incluso un boletín oficial de la federación de fútbol establece que y declara ganador del año alianza alima ¿por qué motivo después el partido que tenía que disputarse para resolver el ganador de la división de honor cambia la situación es algo que todavía está abierto ¿de acuerdo? hace unos años yo sé que se hizo la consulta formal a la federación de fútbol pero nunca se hizo la respuesta pública ¿de acuerdo? si yo me tengo que basar en lo que vive esto de las bases a mí me queda claro que el ganador del torneo de la liga Mateo de la división de honor de mil novecientos treinta del campeón del año de mil novecientos y cuatro es alianza alima ¿de acuerdo? y a partir de ese empate el ganador de la división de honor sería universitario eso es lo que me queda me queda claro ¿qué pasa después? hay varias versiones quienes dicen de que con el paso del tiempo y en época que no habían estadísticas este no habían estadísticas confiables no sé no sé si hacían estadísticas como ahora alguien confunde los resultados de ese torneo y se lo empieza a dar a universitario por eso se hizo la consulta que mencioné a la Federación Pérez del Fútbol pero no yo no conozco la respuesta que es que en realidad es simplemente ver las actas de reunión del directorio de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro donde tiene que decirse reunimos un señor directorio de los directorios formados por los señores fulano y establecemos que primero declarar campeón del año mil novecientos treinta y cuatro al club tal declarar que el partido este declarar ganador de la división de honor tal y así sucesivamente eso es lo que debería estar en los documentos de la Federación Pérez del Fútbol pero nunca se han hecho públicos sobre esos documentos sobre tu siguiente pregunta fue Alianza Lima quien desarrolló el juego de medio campo mejorado por el trío de lo que hubiera ser Couto y Velázquez a ver digamos que el estilo de juego de Alianza Lima ya estaba consolidado cuando aparecen Couto, Couto y Velázquez pero digamos que da la trascendencia la importancia que estos tres futbolistas han tenido en la historia no solamente del fútbol peuano sino del fútbol sudamericano los tres son estrellas del fútbol sudamericano y uno de ellos cubillas de escala mundial se entiende que este es uno de los picos de desarrollo del club más cuando se hace en ese año una de las mejores campañas en Copa Libertadores de Alianza Lima entonces digamos que yo siento que fue una suerte de nueva alimentación de las tosiones de identidad de Alianza Lima que da este medio campo y los otros futbolistas que conformaron en el equipo que fue campeón en el 77 y el 78 ese es mi parecer Una última pregunta Gerardo de Mayumi debido a la historia e influencia de Alianza Lima ¿es algo que se llevó a que se conmemore o haya un día feriado por trágico por el trágico accidente del 8 de diciembre? Buenas noches Mayumi en realidad no el feriado del 8 de diciembre es anterior es una fiesta de la Virgen claro una Virgen no me acuerdo exactamente cuál es es mucho más la Inmaculada la Inmaculada entonces no 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 es por eso lamentablemente pues se dio el accidente coincidiendo con esta fecha y este pero no la celebración tengo entendido que es de la Virgen de Inmaculada le estamos muy agradecidos al doctor Álvarez siempre nos ha querido compartir sus conocimientos hoy día ha removido un poco nos ha contado cómo era el mundo social a inicios del siglo pasado cómo se forma este club cuáles son sus particularidades y le damos sinceramente las gracias Modusil Sistema de Bibliotecas Gerardo tenemos muy muy en alto tu generosidad y te damos la gracias Enrique a todos ustedes también para que nos sigan en los Juegos Culturales que todavía no se ha terminado el ciclo entonces continuamos en en el mes que viene en junio teniendo grandes temas para ustedes Gerardo eres amigo de la casa y profesor nuestro muchas gracias muchas gracias Enrique muchas gracias a todos sus asistentes Frecia Alexandra gracias a Alfredo y a Susana y a Mónica Susana muchas gracias Cristi muchas gracias todos tengan buenas noches gracias 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 gracias